Y que viva el maestro Silvio Grito y Rosendo Romero Y que viva Margarita Amén Si no me hubiera pasado lo que me pasó Te aseguro que mi mundo fuera diferente Y cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mi se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano más solo es cariño Y acorralado me tienes tú Más por quererme que por mi amor No haré castillos en el aire y en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras Y en cada verso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el frilo de una espada Mi corazón es un ejército al querer Oye Guillermo, Doria y Carmen Carracán Mi papá y mi mamá Que nos amó Mi linda Doria Y Matías Y un hijo Y un Juan Morelli que está grabando Señor Y esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de almentros Se canta como un manatear entre junco y el lecho Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en la noche, noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Y entonces ¿qué me importa el mundo si tu amor vendrá? Ya corralado me tienes tú Más por quererme es que es por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Cuando vaya el sol en mi camino Y ya los cantos no me traigan primavera Serán mis besos caravanas de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino ¡Ay, hombre! Y que viva el maestro Silvio Brito Que Dios le dé largura de vida Y que viva tú La cultura Cantante, rellenando Exitosa que viene ¡Amén, amén! Hay que hacer la producción ya, ya, ya Hay que hacer más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Chao!